RUBI, 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 RUBI ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Cristian Martinoli. Buenas tardes. ¿Qué entrada hay para este partidazo? Tenemos un pedazo de comentarista. Luisito García, deleítanos, ilústranos por favor. Así es mi Cristian, muchísimas gracias. Tenemos el mejor asiento de todo el estadio. Obviamente a ti te pusieron dos por tu bote, pero ya por favor que arranque esto. Dos gigantes del fútbol mundial se enfrentan y están listos porque aquí hay que demostrar quién es mejor. Son dos equipos muy bien armados, perfectamente entrenados y por supuesto en la plancha no hay ningún amigo. Máxima tensión. Los enfervorizados hinchas de los dos conjuntos se animan sin cesar y la expectación crece por momentos. Y se levanta. El despeje del guardamete envió la pelota a córner. Gracias. 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 Gracias.